Muy buenas tardes, amigos y amigas de ElPensador.io, un medio de comunicación que ya tiene veinticinco mil lectores únicos en todo el continente, la mayoría en Chile, pero también tenemos uno de cada tres está en el extranjero. Hoy nos juntamos como cada semana a hablar deslenguadamente de la realidad, a analizarla deslenguadamente también con nuestros panelistas de siempre. Nos acompaña el profesor de historia, doctor en comunicación estratégica, Hugo Cox, nos acompaña también el arquitecto, eh, artista, y también ex diputado, ex embajador, Patricio Ález, y el destacadísimo abogado, Pedro Barría, como siempre. Bienvenidos chiquillos, ¿Cómo están? Hola, ¿Cómo están? Buenos días. Bien, ¿Cómo le va? Bien, pues, ¿Quién se anota para el el pie forzado de esta semana? Déjame, déjame partir con una cuestión, tomando lo que en alguna oportunidad conversé con Pedro. Yo creo que, y lo he dicho en reiteradas oportunidades, que el treinta por la influencia del extranjero en lo que ocurre en el país más menos vale el treinta por ciento. Y un país como este, al igual que en la crisis del veintinueve, de fronteras abiertas, de libre tránsito de mercancía, hace un país, ¿No es cierto? Que lo que ocurra afuera nos toca luego, si China se refría la bronca en un boni que nos viene a nosotros es horrible. Ah, porque nuestras exportaciones de cobre, todos van para allá, o sea, el alto concentragio va para allá. Y aquí está ocurriendo un fenómeno de una crisis internacional que se proporciona. Y cuando cae el muro de Berlín entramos a un mundo unipolar de algunos sociólogos norteamericanos como Fukuyama, planteado en el fin de la historia. Y viene, ¿No es cierto? La gran democracia por delante y el mundo será feliz. Nada por otro lado, planteado a raíz de los temas con el Medio Oriente, ¿No es cierto? El tema de la guerra de las civilizaciones. Uh-huh. Y vemos que eso tampoco es. El año diecisiete, las naciones, la unión de naciones, desaparece. Porque no da respuesta al mundo que estaba, se estaba incubando. Termina la segunda guerra mundial y nacen las naciones unidas. Que en alguna medida, esa norma, en gran medida, son naciones unidas, son el equilibrio que permite que la paz armada funcione. Porque lo que se estableció fue una paz armada. Con límite. Hoy esa paz armada desaparece. Y del mundo unipolar nos pasamos ahora a un mundo multipolar. ¿Pero qué hay detrás de todo esto? Es un un gran desafío quien toma la dirección del sistema mundo. Fue España, fue Inglaterra, fue Estados Unidos, y ahora será China, se relacen en su conjunto. Esa es la gran definición que hay detrás de todo esto. Y es una definición de fondo. Es que Naciones Unidas nos está dando respuesta concreta a los problemas que tiene la humanidad. Pero ¿Cómo nos toca a nosotros eso? Todo eso que está ocurriendo en el plano internacional. La crisis económica a nivel global que se ve agravada por la crisis sanitaria hace que la sociedad se desloque y no da cabida a soluciones que permitan un camino más consensuado. Porque todos empezamos a hablar o desde la ira, desde la rabia, o desde el miedo. Y Chile no escapa a eso. Chile es parte de esa orágena. Y es parte de esa crisis, que es una crisis global, y que a nosotros nos afecta en mayor proporción, porque en la medida en que tenemos un mayor nexo con el mundo, y eso va a ser así, la tecnología lo va a seguir haciendo, ha transformado una dependencia mayor de toda la humanidad. Y ahí los centros políticos, que en el caso nuestro, empiezan a desaparecer. Hay un sector de la derecha que se ha parapetado sus viejas consignas. De hecho, el Partido Republicano sale de esta comisión para poder armarnos, cierto, un nuevo proceso constituyente. Y eso es el esquema de derecha. Pero por otro lado, tenemos una izquierda, dividida en muchas izquierdas, y cada uno se cree que está interpretando a la sociedad en su conjunto, cosa que no es real. Entonces, yo los invito a que conversemos un poco cómo esta influencia global está afectando la política local. y cómo nuestros líderes no están dando respuesta, no están tomando los elementos que hay afuera. O sea, la discusión del TPP-11 llega a ser casi lisantina, doméstica, en un mundo que cada día se abre más. Y así podemos sacar miles de ejemplos de la política local que se que chocan contra esta muralla que es este mundo que está globalizado, que es interdependiente. porque las redes sociales, Humberto Deco lo decía, el drama que tienen que las conversaciones de la cantina quedaban en la cantina y nadie se acordaba de ella. Hoy, estas conversaciones en en las redes sociales se amplifican si ya no quedaron en la cantina, por lo tanto el daño es mayor. Yo los invito a que conversemos esto. Yo creo que este es un largo debate de cómo la crisis internacional ha ahondado aún más nuestra propia crisis. Yo Patricio, dale, adelante. Yo recojo con mucho interés la la observación de de Hugo en relación a las dificultades del consenso, a la dificultad de la conversación, a la al atrincheramiento de posiciones y a estas dificultades que ha tenido la llamada multipolaridad y Pedro Arreal decía recién en el comienzo de nuestra conversación que cuando nosotros teníamos un mundo bipolar había la obligación yo diría ni siquiera planetaria la diría desde el punto de vista del instrumento que había había una obligación nuclear de ponerse de acuerdo había una presión atómica por tener acuerdo y solamente la barbaridad de las que se sumó Fidel cuando Nikita llegó al acuerdo con Kennedy de retirar los misiles las instalaciones para misiles y los cohetes que ya se habían trasladado incluso a Cuba en que Fidel lo considera una traición y dice que si hay necesidad de lo nuclear pues pues en pos del socialismo y del bien de la humanidad pues será necesario yo tengo el gran más donde está el discurso lo tengo guardado aquí en mi biblioteca entre las piezas magistrales de las barbaridades que hemos sostenido y hemos dicho alguna vez con toda la admiración que le teníamos a Fidel donde ese mundo bipolar que siempre se se nos presentó como un mundo de peligro porque había dos gigantescas potencias que tenían armamentos nucleares para destruir la humanidad hoy día mirado a la distancia bien nos hace señalar Pedro la discusión sobre esto de la bipolaridad era un mundo donde el drama y la amenaza era tan grande que se fuera a producir esta locura de que hace que también lleva al cine Stanley Kubrick en la película el doctor insólito donde un oficial de la fuerza aérea norteamericana embriagado de la locura se monta como cowboy y se pone sombrero de cowboy para cabalgar arriba del cohete nuclear que va a lanzar para que se haga la guerra nuclear esa amenaza obligaba a conversar a dialogar a tener teléfono rojo a tener mecanismo a tener instrumentos a tener un tipo de discurso a saber ponerse de acuerdo a trabajar en el consejo de seguridad y a no pasar límite entonces alguien me contestó hace muchos años ya dijo no pero estás equivocado porque hoy día existe otro control mejor que es el de la multipolaridad yo la verdad que tengo la impresión que el liderazgo lo está llevando en general Estados Unidos y sus aliados europeos y por tanto se ha ido estableciendo en muchos aspectos más una monopolaridad que una multipolaridad sin embargo no es esa parte de la discusión la que me interesa sino aquella que lleva a la necesidad del acuerdo porque el resultado del plebiscito y hago esta liaison que pide Hugo busquemos la relación entre lo que pasa internacionalmente y lo que pasa y que el resultado del plebiscito no ha resuelto el tema de la polarización yo comprendo que el twitter y las redes sociales son la expresión digital de lo que eran nuestras discusiones de pasillo en las cuales uno podía echar una grosería tirar un juicio liviano pero efectivamente quedaba en el pasillo no más entonces la gracia de que la discusión de pasillo se digitalizó multiplicó por millones a los auditores de la discusión de pasillo entonces perdió la reserva que antes tenía y la tranquilidad de expresarse en la discusión de pasillo con cierta livianidad y tranquilidad que es lo que Humberto Desco mencionaba Hugo hablaba de la discusión de cantina pero popularizar y hacer que la discusión de pasillo con todo su exabruto y livianidad y también sus virtudes termine siendo sacralizada en la palabra escrita de la red social no solo le tiene la virtud de su extensión sino que tiene el peligro de que está el documento que es copiable que es repetible que es citado que es fotografiado y entonces la expresión libre tranquila que había para poder discutir en el pasillo se transforma en una discusión que queda consagrada en un acta en que alguien lo fotografía y lo vuelve a citar yo lo encuentro que es una una es una impudicia brutal porque nadie tendría derecho a estar citando exabruptos de pasillo si es que le damos ese valor ahora si le estamos dando a la red social un valor reflexivo profundo para establecer en pocas palabras que era teóricamente su origen no decir en pocas palabras lo que hay que lo que antes se decía en muchas para poder socializarlo rápidamente discúlpenme que entonces el juicio que tengo es brutal porque yo la mayoría de las cosas que escucho no me parecen ser grandes y profundas reflexiones como para dejarla estampada en la piedra entonces veo que el 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 insulto la descalificación continúa como si estuviéramos en plena discusión de de conquistar los últimos votos de un plebiscito que se suponía que estábamos 50-50 50-49 49-50 y que estaba cada uno a punto de ganar la paliza que le dio el rechazo a los proponentes de la nueva constitución no fue suficiente para producir una reflexión en uno y otro lado si evidentemente que el 62% no es el dueño del no no tiene no es propiedad de los partidos políticos evidentemente no es propiedad de la derecha no es propiedad ni siquiera de la gente de izquierda que estuvimos por el rechazo no no es propiedad más que del pueblo de Chile que votó el 62% y punto y ahí en ese pueblo hay de todo nos dijeron que era propiedad del pinochetismo no es verdad el pinochetismo acaba de dar una expresión o lo más parecido al pinochetismo diciendo no quiero seguir conversando ni sentado en la mesa lo dice el partido republicano yo no digo que no es respetable su decisión yo lo puedo respetar que tiene le respeto el derecho yo no no es obligación a respetar la idea yo le respeto el derecho y respeto a las personas pero yo quiero llegar a algo más más profundo menos gracioso más latero desde el punto de vista de las conversaciones del debate político yo quiero decir así no se construye patria si patria es el territorio compartido para el proyecto común requiere algunos elementos básicos de proyecto común así se así se deforma patria así se deforma la idea de patria y mater de la nación acogiéndolo así se instala la idea de buenos y malos así se llega en esta escalada que ya conocemos por experiencia propia personal y colectiva y que le hemos visto nos invita Hugo a conversar de lo que vemos en otras partes lo vimos cuando pasó en este libro que a mí me regaló Barría de patria de Aramburo donde dice cómo se gestó la ETA cómo llegaron al terrorismo donde mataban a una persona porque era un empresario que que no les daba la plata suficiente y si mueren al lado niños bueno es la causa que se le va a hacer yo me acuerdo que a mí un alto dirigente comunista cuando yo me manifesté dolido porque había muerto un arsenalero en la puerta del consulado de los Estados Unidos en la calle Merced y había sido un atentado hecho una bomba puesta en un auto por el frente de Manuel Rodríguez me dijeron usted compañero no entiende que en cualquier país del mundo si hay una bomba frente a un consulado norteamericano es aplaudido por las fuerzas progresistas el centro no es el arsenalero que murió esa manera de ir justificando cualquier tipo de violencia aquí en Chile estamos en un momento en que vamos escalando porque se va de la denostación del insulto alguien hace cuatro o cinco días nos dijo en un debate cuando estábamos opinando sobre la barbaridad esta de estos cabros que están estos chiquillos están tirando bombas a militares que no tienen autorización para defenderse porque no la pueden tener pues si están para la guerra no están para poner el orden policial y dale bomba molotov y gente que está con un M16 tiene que salir con una manguera porque esa es su obligación pues si ellos están para la guerra no están para reemplazar a carabineros entonces es una cierta forma de cobardía también tirarle la bomba bueno al manifestar la más mínima crítica dice mire a lo que ha llegado Gales a la degradación moral de no apoyar a los manifestantes pero si mira vamos así el insulto la funa la palma en la espalda el golpe al estilo que le dieron a Chául sube una vez en un pasillo para callarlo porque hablaba mal de Pinochet poco a poco se va generando una permisividad valórica con la que no se hace patria porque eso es lo que fue permitiendo en otras experiencias mundiales el día de mañana descalificar al extremo de poder matar de poder poner las bombas y de poder decir esta persona está en contra de lo más sagrado que nosotros tenemos y así se ha dicho en muchos de los violentismos del mundo entero de aquellos que hemos apoyado y aquellos que hemos rechazado entonces la coyuntura política está tan en esto de que cuáles son los bordes de la constitución qué se hace con los cuatro séptimos qué es lo que se va a modificar y dónde están las voces que nos hablan de estos valores de tener una buena vida en común para hacer la política dónde Pedro Barría Pucha que está interesante este debate realmente es súper estimulante venir hasta a estos encuentros yo le comentaba a alguien el otro día que el primer librito que yo leí cuando fui a estudiar en Estados Unidos era lo que se llamaba Thinking on Paper prácticamente las computadoras estaban en sus inicios y ese libro Thinking on Paper plantea la teoría que hoy día para pensar no hay que ponerse como el pensador de Rodin en esa postura sino que se piensa estimulado cuando uno va escribiendo de repente va a hacerse un café vuelve en el café se le ocurre otro día vuelve a escribir pero yo no había experimentado nunca esta estimulación oral del pensamiento al ir escuchando lo que otras personas van planteando y mientras Patricio Alex hablaba yo pensaba que en las relaciones humanas hoy día existe una crisis de confianza extraordinaria y y es una crisis de confianza explicable porque si tú le agregaste al celular cámara fotográfica video grabadora y viene alguien a verte con el video activado y la grabadora activada y tú no sabes y te graba todo y después lo difunde escucha realmente qué confianza se puede tener la confidencialidad es súper importante o sea ninguno de los procesos de paz en el mundo incluido el proceso entre Chile y Argentina se ha hecho por los diarios ni por la televisión ni por las redes sociales se hacen en secreto y hay muchas cosas que se hacen en secreto y eso tiene un valor por eso que yo siempre cuestionaba esta famosa y absurda forma peyorativa de referirse a los acuerdos como la cocina en realidad todos los acuerdos requieren un cierto grado de confidencialidad sea en mediación comercial en mediación familiar en mediación internacional en negociación internacional todo requiere de eso entonces lo que nosotros tenemos que pensar es que no le podemos echar la culpa a la pistola sino que le tenemos que echar la culpa al que la dispara entonces las redes sociales podrían cumplir un rol sustancial si es que no fueran usadas en la forma en que son usadas el ser humano el que degrada los elementos que la tecnología y la ciencia se ha puesto a su disposición para avanzar para relacionarnos mejor para trabajar de mejor forma entonces nosotros no no podemos pensar sino en que la gente en su gran mayoría es el 60% que votó por el rechazo pero también una gran mayoría que votó por el apruebo básicamente lo que le preocupa es vivir bien es tener calidad de vida es saber que no van a echar de la pega es saber que el vecino no va a andar publicando una foto de él en las redes sociales eso es lo que quiere saber tener tranquilidad sentirse respetada sentirse valorada y desgraciadamente las discusiones políticas están años luz de estos temas están en la estratosfera absolutamente en la estratosfera la constitución italiana por ejemplo con el mérito que tiene cuando dice Italia repudia la guerra o sea para mí sería sustancial que una constitución chilena dijera Chile repudia la guerra Chile repudia la violencia y no la violencia política la violencia de cualquier tipo la agresión violenta la denostación el chisme el cahuismo ese tema es súper importante si si en Chile el proceso constituyente desgraciadamente ha ahondado las divisiones entre los chilenos y pensábamos que no podía haber pensábamos que lo demoledor del resultado podía haber resuelto y hubiera habido una lección de 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 pero no pero no no ha ocurrido no ha ocurrido porque hay una cosa que al dirigente político tradicional al dirigente político anquilosado en Chile y en el resto del mundo lo único que le importa es no apodrecer cometiendo errores y de lo único que le importa fuimos muy rápido fuimos más rápido de lo que la gente no no señor fue más rápido la Cayetana Álvarez de Toledo que hacía en un programa de televisión este no es un problema de velocidad este es un problema de rumbo problema de rumbo no de velocidad entonces cuando no se puede reconocer eso si el partido socialista después de todos los errores cometidos durante la unidad popular tiene un largo y doloroso proceso fue capaz de hacer una renovación y reconocer los errores yo creo que ya hace falta una segunda renovación porque se reconocieron los errores pero después se volvieron a cometer los mismos entonces hace como falta una segunda renovación es decir cómo nos vamos a entender en política cómo nos vamos a entender en las universidades qué estatuto vamos a establecer en la universidad la universidad se va a estudiar pero también se va a pensar es lícito que vaya un candidato por muy estrafalaria que sean sus propuestas y que no lo dejen entrar a la universidad cuando hay un grupo de estudiantes que lo quieren escuchar o que aparezcan otros a tirar tomate huevo lo que sea no puede ser realmente no puede ser si nosotros no nos escuchamos o si no claro no nos escuchamos pero si no nos oímos si no nos queda algo dando vuelta pensando estamos francamente condenados a que la polarización prácticamente termine por destruir los últimos lazos comunitarios que existen entre los chilenos los últimos porque en realidad si no tenemos ni siquiera la selección chilena participando en un mundial para unirnos detrás de ella el efecto del deporte es súper importante en broma pero yo creo que es un gran carácter de serio se decía que el gobierno de Allende no cayó antes por la campaña que estaba llegando Colo-Colo en la Copa Libertadores en la Copa Libertadores que casi sale campeón y todo el país detrás de Colo-Colo escucha Colo-Colo campeón de los Libertadores primera vez perdóname Pedro no solo todo el país sino que tú y yo destinados en la tribuna Andes Norte concretamente con el equipo que teníamos que avivar a Colo-Colo independiente que le gustara o no Colo-Colo claro la tarea política de la juventud de la juventud pero esas cosas realmente eh son absolutamente privilegiadas o sea por casualidad nacimos en este pedazo de suelo en este pedazo de mar en este pedazo de cielo y realmente podemos nosotros hacer un país vivible un país hermoso un país respetuoso un país que cultiva las tradiciones eh un país querible un país respetable respetado un país líder Chile llegó a ser líder mundial líder mundial con los chiquititos que somos Chile llegó a ser líder mundial en muchas cosas en derechos del mar por ejemplo Chile planteó por primera vez las teorías más avanzadas en materia del mar y esas cosas se han perdido se han perdido por la profunda división que existe entonces yo creo que aquí lo que hay que sacar en cuenta es que la la redacción de la constitución y la participación del pueblo en la redacción de la constitución sirve solamente si se lo concibe como un tremendo esfuerzo pedagógico y terapéutico para mejorar las relaciones entre los chilenos para aprender a relacionarlo y para entender que siempre van a haber empresarios que siempre van a haber derechistas izquierdistas y que tenemos que aceptarlo y tenemos que escucharlo podemos no estar de acuerdo pero hay que aceptarlo yo creo que esa es la única forma que nosotros podamos salir desde una constitución remozada nueva a construir una relación distinta entre entre los chilenos Hugo Cox y después me reservo la palabra un minuto pero habla Álvaro si yo puedo esperar no te preocupes ya está bien gracias por la gentileza mira yo quería de hecho colgarme de algo que dijiste Hugo al principio de cómo lo internacional nos puede ir moldeando de alguna forma y vamos cayendo y va cayendo eso dentro de nuestra propia ambiente local y para eso quiero citar solo como ejemplo esto que las dos visitas ilustres que hemos tenido en las últimas semanas es decir increíblemente como si tuviera si todavía estuviéramos en campaña pre-plevisitaria los modelos de los grupos políticos han traído no liderazgos nacionales sino liderazgos entre comillas liderazgos internacionales como si fueran la panacea por el lado de la derecha en todo caso trajeron a una diputada del Partido Popular que me parece que por lo menos tenía un discurso de diálogo y de debate pero de todas maneras es una lideresa internacional y por el lado del Frente Amplio recibimos la visita de Pablo Iglesias un tipo que venía con un discurso bastante trasnochado respecto del control de los medios de comunicación como si eso fuera una parte de la construcción de la democracia desconociendo por ejemplo lo que Hugo comenzó diciendo desconociendo el rol de las redes sociales hoy día el rol de la tecnología no él planteaba que había que hacer un control de los medios de comunicación y fíjense que eso no solo es parte de nuestra cultura propia tan chilena sino también de todos estos liderazgos medios trasnochados latinoamericanos hoy vi un twitter de Evo Morales a propósito de lo internacional mandando un mensaje de feliz cumpleaños al hermano Vladimir Putin al hermano Vladimir Putin o sea tratar de hermano y lo trata de hermano precisamente porque se opone al imperialismo norteamericano como si Putin no fuera un imperialista entonces todavía con ciertas visiones bipolares antiguas eso lo estamos trayendo a nuestra América a nuestra Chile y eso nos imposibilita al salir de las burbujas que tenemos hoy día hoy por ejemplo de nuevo aquí volviendo a lo nacional en nuestra propia discusión sobre el proceso constituyente nadie sale de su burbuja no estamos mirando al otro la participación de los partidos la participación de los partidos del oficialismo y del pseudo oficialismo como el ADC por ejemplo ha sido a partir de personeros que apoyaban el apruebo como si no se hubiera escuchado nada del mensaje el 4 de septiembre y de hecho incluso los contactos y las conversaciones de algunos de ellos que osaron tratar de ampliar el diálogo por ejemplo los partidos republicanos fueron inmediatamente censurados y aplastados y con amenazas a pasar a sus respectivos tribunales de disciplina entonces no aprendimos nada esta falta de conversación si ese si ese va a ser el marco para los bordes del nuevo proceso constituyente es un marco que ya viene cengado así no se hace patria del cual Hugo por favor Álvaro me estaba mientras lo escuchaba conversar McLuhan por allá por los años setenta setenta y nueve setenta hablaba de cómo el lápiz era parte de la vida diaria de las personas y no nos dábamos cuenta que la incorporación del lápiz era como como tener una mano era como a través del lápiz expresábamos nuestros pensamientos el teléfono la tecnología actual McLuhan ya en los años setenta lo estaba planteando con una diferencia si es que el teléfono el cual todos usamos multiplica con mayor rapidez el papel y por lo tanto quiero que ha ido generando todo esto un tema que es muy complejo que tiene que ver con la sorbera instalada en la sociedad le di a un columnista de la plaza que hablaba de la hipoacusia cómo la hipoacusia se instala nosotros en un sector de la izquierda y se instala en un sector de la derecha y nadie conversa están todos sordos porque el valor que le asignan a su verdad antes de empezar el programa nos rellamos un poco en lo cierto de estos guardianes de la fe aquí cada uno tiene un guardián de la fe que protege el evangelio claro entonces cuando yo tengo una hipoacusia utilizo el teléfono como el instrumento de la prolongación de mi cuerpo y el teléfono es parte es el brazo mío voy saliendo el discurso y voy comunicando en una comunicación difusa casi el evangelio pero en forma difusa y comunico en términos estratégicos elementos que desde mi perspectiva son los que le engloban a la sociedad completa y desconociendo que entre ese arco tiene una serie de matices entonces cuando las sorderas se instalan en la sociedad son las que crean la violencia de todo tipo y entramos al tema de víctimas victimarios y hacemos todo otro análisis yo creo que la sociedad global transita por esta sordera y las sociedades locales sobre todo de América Latina con mayor razón porque no nos olvidemos América Latina es un continente adolescente un continente que anda en busca de una identidad que no la tiene este es un continente de mestizos y mientras no reconozcamos que somos mestizos va a ser muy difícil poder encontrar un derrotero o sea Europa con dos mil años de historia está en la misma encruzificada imagínense nosotros con 500 años de historia esa es una gran complicación que tiene la sociedad contemporánea no sé Pato Pedro Álvaro ¿qué piensan ustedes? Pato parece que había levantado la banana no la levanté para apoyarme y seguir pensando porque no no lo 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 encuentro sumamente delicado y fino lo que estamos conversando para la coyuntura no es el tipo de de fineza de pensamiento que se abstrae de la realidad y que se coloca a pensar pensando en el gran porvenir estamos hablando de necesidades valóricas conductuales comportamentales espirituales de relacionales para producir la política en el día de hoy y y creo que al país cuando 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 el país hace este bombazo de rechazar tan de plano la propuesta constituyente y rechazar incluso con una coincidencia del propio presidente Boric que llamaba a apoyar a votar a apruebo y descalificó la desmesura descalificó las exageraciones descalificó los malos tratos y y era para pensar que entonces este resultado el pueblo de Chile estaba diciendo ahora este es un remesón necesitamos que esto se converse de otra manera y pareciera eso no estoy seguro ustedes pueden estar siguiendo mejor la coyuntura pareciera que lo que se está haciendo es que otros actores en otros escenarios están manteniendo el tipo de distancia y lo que había que resolver era el tipo de distancia el trato de distancia la descalificación mire yo he escuchado parlamentarios partidarios de la apruebo diciendo cosas brutales el día el día mismo en la noche el día cinco sosteniendo como bloques de piedra la intransabilidad de determinadas materias que fueron rechazadas esa misma noche por el pueblo chileno alguien me dirá usted está exagerando por el lado de criticar a los de la apruebo bueno es la que más me duele porque yo voté rechazo y trabajé por el rechazo y escribí por el rechazo entonces me duele de que no haya habido reflexión de quienes fueron tan abrumadoramente derrotados por el pueblo no por mí no por los políticos también por los políticos pero esa gran mayoría no es la que convocan los partidos políticos el 62% de los electores chilenos no la convocan los partidos políticos se convocaron ellos a sí mismos y le están diciendo y también me preocupa aquellos que desde el rechazo tienen posiciones extremas como de pegarle la pata al tablero y decir ¿sabes qué? no sigo jugando en esto ya listo se acabó y cuántos más sectores de derecha se van a sentir identificados por el entusiasmo de 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 interrúmpeme Hugo no lo que decía aquí es justo el discurso de secta de secta es el discurso dogmático exactamente entonces ahí es donde yo sostengo repito la frase que la quiero tener en el cuneiforme así no se hace patria porque si los máximos representantes electos los que hoy día reemplazan la las fanfares es irresponsable de los que andaban buscando puntos de prensa con todo tipo de avalorios y cascabeles en sus primeras incursiones producto de estar en la constituyente estos que salían a dar con puntos de prensa a cada rato para hacer sus sus ultra celebraciones ahora están los que tienen más oficio los que hablan con más pausa los que tienen más habilidad comunicacional los que pertenecen a la institucional del Estado que tienen cargo que tienen sueldo que están en buena posición pero pero la idea de la trinchera y de la intransabilidad fíjate que la sola conversación está de los bordes yo no sé si era la manera adecuada de conversar para la definición de los bordes ¿por qué? ¿por qué no conversar qué le pasó a Chile? Sí y habernos preguntado ¿qué pasa a Chile? yo me acuerdo que Patricio Bañao habló en la radio 20 minutos el día que degollaron a José Manuel a Manuel y a Santiago Natino y lo único que dijo repetía ¿qué pasa a Chile? ¿cómo hemos llegado a una cosa así? y yo digo cuidado porque estamos no estamos en una dictadura no están degollando la gente eso es verdad pero pero nos tenemos que preguntar ¿qué pasa a Chile? yo me lo pregunté cuando se incendiaron las estaciones del metro me lo pregunté cuando los manifestantes asaltaban y salían con televisores nosotros y los televisores costaban mucho más caro en proporción un sueldo y en tiempos allende no se nos ocurrió nunca con nuestra gente salir a robarnos los televisores los equipos de música y si alguien se robó un pollo es porque no había pollo porque no había aceite pero se hacían asaltos para robarse la ropa interior de la fábrica en Renca entonces ¿qué pasa a Chile? nos preguntamos el 19 bueno es que nos habíamos equivocado muchas cosas pero al punto de decir Chile no existió antes no había nada bueno no ¿por qué no nos preguntamos hoy día después de este resultado? ¿qué pasa a Chile? ¿cómo hacemos cómo hacemos mejor las cosas? no solo con distintos actores cambiaron los actores y hablan mejor no hacen los escándalos de los constituyentes de acuerdo de algunos constituyentes tampoco eran todos pero 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 cuidado si el camino va a ir por el lado de que no buscamos los acuerdos ni construimos posturas para que la masa popular y el que no es activista político no se sume a las descalificaciones que van abriendo el camino de la escalada desde el insulto hasta el terror Hugo y luego Pedro no solamente agregar de que a nivel global se está estamos metidos a nivel global en un conflicto societal de tal magnitud en que nadie se está preguntando qué es lo que está pasando porque los juegos de intereses particulares están por sobre los intereses colectivos cuando las sociedades solo se construyen en torno al yo yo primero yo segundo yo tercero y tienes como elemento central del proceso el consumo dejaste la razón a un lado y eso es global y eso es lo que estamos viviendo hoy en día Pedro no le interrumpas mira yo estaba pensando qué es lo que pasó durante la convención yo creo que no he exagerado decir que la salvo algunas excepciones la convención fue un carnaval de la adolescencia esa época en que uno hace lo que se le ocurre es un inefable no tiene ninguna responsabilidad si ha hijito su papá estará el papá después para arreglar las embarras que hace pero el problema cuando Patricio dice qué le pasa a Chile yo creo que nos pasan varias cosas primera cosa que nos pasa y esto es terrible todavía no hemos tocado fondo esta crisis se tiene que agravar y ser peor todavía para que surja o por iluminación del Espíritu Santo o por convencimiento a los que no son creyentes otra concepción de la forma de hacer política yo creo cuando aquí hablan de la comisión de expertos que tiene que asesorar a la convención yo creo que los únicos expertos que faltan son los psicólogos sociales que tienen que enseñarle a la gente cómo se conversa si el trabajo de la convención tiene que ser un trabajo terapéutico si personas que nunca han hablado nunca han interactuado que vienen con un background completamente distinto por arte de magia no se van a entender hay que hacer la inducción de forma tal de que puedan llegar a entenderse porque si no este tema de la prolongación de la adolescencia va a seguir va a seguir nosotros tuvimos la experiencia de la unidad popular algunos sacamos lecciones de esa experiencia otros las sacaron pero después se les olvidaron entonces es un tema sumamente complicado y yo creo que ni la clase política ni los jóvenes que le tiran piedra o más molotos a los militares se han dado cuenta de lo terrible que es tocar fondo porque tocar fondo es la anarquía es la violencia es la libanización del país el Líbano hace cuantos años estuvo en guerra civil me parece que fueron 14 no había ninguna certidumbre ninguna seguridad uno iba pasando por la calle le explotaba una bomba y lo mataba se acabó entonces nosotros si esto no se para vamos a ir para allá y esto no es campaña del terror ni mucho menos se ha visto muchas veces y en muchas partes entonces lo que hay que hacer es decir paremos esto a mí una de las cosas que más me sorprende porque generalmente la iglesia católica nunca se pierde ya vemos la influencia del papa Juan Pablo II que la tuvo en la caída del socialismo la iglesia católica nunca se pierde pero hoy día tenemos un papa absolutamente silente frente a los graves problemas que hay en el mundo tenemos una iglesia católica absolutamente silente sin ningún rol de liderazgo ni orientación espiritual ni orientación moral si rezando y con el catecismo no se van a resolver los problemas si esto requiere una intervención y una profunda intervención y y lo primero que hay que aprender en política no es a ganar es a perder hay mucha dignidad en el perder yo vi tantos candidatos presidenciales derrotados ir a saludar al candidato triunfante y realmente fue emocionante cuando Tomich fue a visitar Allende a su casa de guardia vieja entonces fue muy nefasto que se pretendiera decir que aquí no perdió nadie que esto fue un triunfo de la democracia porque el pueblo habló pero si las elecciones son para seleccionar entre dos tres cuatro cinco opciones una gana y otra pierde entonces si no hay conciencia de eso oye Pedro perdón eso que tú estás diciendo es muy profundo esa cuestión de decir que aquí el que ganó fue la democracia es una manera de anular la democracia porque tú terminas desconociendo la decisión democrática al decir que ganó la democracia como una especie de abstracción como una especie de estatua alada que nos que nos impulsa al futuro y no somos capaces de valorar a la democracia diciendo la democracia dirime resultados donde el demos el pueblo decide perdón eso pero Pato Pato Pedro eso es parte de una acción planificada de comunicación o sea como yo entrego un mensaje difuso que permita la confusión y es un mensaje estratégico destinado a eso pero la verdad que no sé si realmente es un mensaje estratégico porque esa frase en particular salió de boca de Camila Vallejo como una semana antes del 4 de septiembre cuando se dieron cuenta de que ya las posibilidades de que la prueba ganara yo creo que la única estrategia que tenía en mente era no verse como perdedores pero no oye ese es parte del mensaje hay una estrategia para asumir que no se pierde yo quería plantear un último punto que a mí me tiene súper preocupado que es la falta de precisión de las encuestas y que yo le atribuyo al temor de algunas personas en Brasil en Chile donde sea de decir la opción por la cual van a votar o sea las encuestas se hacen en un ambiente de cancelación en la cual la persona que contesta la encuesta no se atreve con franqueza a decir lo que pasa porque no se explica que íbamos prácticamente empatados en la prueba del rechazo y resulta 60-40 o 60-38 o en Brasil la tremenda diferencia entre Lula y Bolsonaro y al final no era no era esa la diferencia entonces hay un hay un la gente en política está actuando con miedo con temor con mucho temor y con temor físico con temor laboral y con todo tipo de temor o sea nosotros en vez de construir una sociedad en que la gente sienta más libertad más seguridad estamos construyendo una sociedad en que la gente se siente completamente atacada y absolutamente protegida entonces yo te digo yo creo que si el proceso constitucional no se hace con buena voluntad con asesoría de los que tienen que asesorar porque el diálogo y la negociación son disciplinas que algunos profesionales las manejan fíjate que hay un solo aspecto Peter que yo quería señalar como una nota de optimismo para este para este momento porque hay notas de preocupación que pueden ser malentendidos como pesimismo no se confundan quienes nos escuchan que estamos con el pesimismo estamos con la preocupación activa hablando públicamente justamente para poder influir en esto de manera positiva no para hundir esto pero yo quiero valorar la importancia que tiene el que haya voces de los políticos que están implicados en este proceso llamando a que las cosas están avanzando lentamente y que no es el apuro lo que va a determinar el trabajo eso yo lo encuentro una nota muy positiva ojalá no sean derrotados porque ya algunos comienzan a alegar yo he visto muchas preguntas de prensa diciendo pero como pero por favor ya han pasado dos meses casi dos meses y todavía no existe pero pero por qué no a ver pero pero por qué no podrían pasar seis meses no no sé por qué y por qué no si si mira se perdió el trabajo de un año de la convención constituyente porque si la convención constituyente se tomó un año para un resultado que ha sido abofeteado donde ya incluso cuando los nombran a gente capaz la nombran funcionarios de gobierno ya de sus propios partidos les han dicho que es impresentable que estén teniendo cargos de gobierno porque los consideran no sé qué cosa no sé cómo los tienen descalificados yo digo no los descalifiquen pero por favor no estén con la idea de que aquí lo que tiene que hacerse tiene que ser a toda velocidad encuentro muy positivo que algunos políticos estén atreviendo a contestar yo escuché entrevistas al presidente del senado que no siempre comparto todo lo que dice escuché que a Elizalde le decía pero mire todo lo que se ha demorado mire está mejor que ayer esto está mejor que la semana pasada ahora usted quiere la solución no la tenemos no está la solución y tendrá que tomarse el proceso los tiempos que sean necesarios eso tiene mucho valor porque también en esto compila una cultura internacional siguiendo la línea de Hugo que es la línea de la inmediatez o sea esta ventaja en la que nos ha colocado internet de la sociedad del cansancio la sociedad del aceleramiento la sociedad cansada porque está acelerada que anda apurada porque tiene que ser todo rápido bueno todas las relaciones el amor la vida el trabajo los pagos los negocios las soluciones todo tiene que ser a alta velocidad también conspira contra los procesos serios verdaderamente responsables yo digo yo como arquitecto no sé me tenía que tomar unos tiempos de conversación antes que hiciéramos el primer bosquejo y después para hacer el primer plano hoy día el cliente quiere la maqueta al día siguiente porque en 3D está la posibilidad de hacerla al tiro yo digo ¿qué Ana Messi hizo con el cliente el arquitecto? a lo mejor son son más geniales que nuestra generación en algunos aspectos no tengo duda pero esta sociedad acelerada que hace Sápil por la vida es la que obliga a que si se perdió un año haciendo una constituyente que fue agarrada a patadas con el 62% pues en un mes habría que haber tenido una solución no, esto no es así y yo pongo alguien dijo alguien dijo mira juntamos 40 personas y en 3 meses sacamos la constitución es que el problema no es sacar la constitución juntamos 40 personas y en 3 meses sacamos la constitución hay que ahora debería ser así debería ser así y lo que pasa es que no entienden que esto es un proceso y que los procesos requieren tiempo igual que la si tú plantas en la época equivocada la semilla no va a germinar y además que el país sufre una cosa muy violenta se va a morir no por mucho más de lugar amanece más temprano esa es una cuestión súper importante y no sería importante también crear un clima distinto al que vivimos en los últimos meses antes de la votación del plebiscito crear un clima de diálogo distinto que invocaba claro con propósito de ese clima de diálogo quería plantearles una pregunta ya para ir cerrando y es la siguiente todos estamos de acuerdo en que ya no tenemos referentes morales han citado que la iglesia católica está ausente la mazonería no aparece los evangélicos tampoco que antes también tenían un rol un poco más activo no tenemos referentes morales pero antes cuando uno no tenía referentes morales cuando había una situación de conflicto uno de repente salía con estas comisiones de hombres buenos que eran eran personas respetadas por todo y que hacían las veces de referente moral en ciertas situaciones en las que se podía ir encauzando un diálogo nos quedan hombres buenos aquí bueno esa es la pregunta de cierre hombre y mujer bueno los hay claro los hay pero la sociedad de consumo actual los canceló no están porque los que quieren asumir una tarea de esas características van a ser van a ser llevados al paredón porque estás en discursos de sectas como dice Pedro si la crisis no ha tocado fondo vamos camino en un camino en que no tiene salida y en épocas de crisis los fantasmas aparecen siempre hay muchos fantasmas el apuro es un tremendo fantasma exacto que los políticos que están defendiendo la lentitud del proceso sigan atreviéndose los invoco a que sigan atreviéndose a decir que esto tiene meta y que aún no tiene plazo yo no digo que sea eterno pero no con apuro mira un campesino para poder comer tiene que esperar un año claro para comer todo el año porque tiene que sembrar tiene que germinar cosechar y vender y va a comer el año y así el próximo por eso tiene más sabiduría y acá no el citadino es todo ayer claro porque el sueldo es cada 15 días o todos los meses porque tiene que consumir porque tiene que comprar el pan porque tiene que comprar porque está todo ahí depende lo otro es que nadie puede sostener que porque no hay una constitución nueva no haya que adoptar políticas públicas ni realizarla que no pueda haber cambio que no pueda haber cambio van por carriles absolutamente absolutamente separados son dos procesos distintos o sea no sé si absolutamente separados pueden ser complementarios pero no están no están obstaculizándose el uno con el otro o sea tú dices tienes toda la razón aquí el gobierno ni nadie ni ningún político puede decir no se pueden hacer los cambios que queremos hacer y que el país necesita porque no se ha aprobado la nueva constitución eso es mentira eso es falso claro eso es falso y si no el gobierno actual no debería haberse presentado a ninguno candidato porque hubiera dicho mire sabes que yo no puedo presentarme con esta constitución no es cierto y la prueba está que están mandando leyes pues la prueba está que están mandando leyes o sea creen que se pueden hacer cambios tributarios de salud de pensiones de seguridad no en la parte y en la parte económica el gobierno liderado en eso por Mario Marcel ha sido muy muy transparente en decirle al país cuál es la realidad y que vamos para abajo y que falta mucho para que lleguemos a empezar a estabilizarnos y después empezar a subir esa es una cuestión que es muy importante es muy importante esa franqueza no es muy propia de los dirigentes políticos y y Mario Marcel no es un economista Mario Marcel es un gran político pero tiene un político con un estilo nuevo distinto político con formación económica claro ah hoy ha sido una conversación verdaderamente enriquecedora eh la próxima semana vamos a inaugurar nuevo formato no lo vamos a adelantar ahora pero va a ser nuevo formato eh yo en todo caso me despido diciendo que para mí ustedes son mis hombres buenos y los propondría para cualquier consejo un abrazo un abrazo Hugo, Patricio y Pedro que te hayan que alcancen todos buen fin de semana cuídense queremos ser directores del pensador se asustó eso se llevó a poner colorado de miedo es más difícil no eso es una monarquía así que lógico aquí no hay democracia para eso pues obvio somos invitados tuyos ya amigos un abrazo grande cuídense ya buenas noches que estén bien chao chao